Decía en la apertura y la Presidenta ya vetó la ley, esto es así, vos tenés el veto o no? No, no tengo el veto acá, digamos, recién la Presidenta en un discurso en la Casa Rosada anunció que vetó la ley de quiebra del Estado, de financiamiento del Estado que bueno, que ayer la oposición o el Senado de la oposición, bueno, intentó sancionar Muy bien, vamos a ver entonces un resumen de lo que pasaba en el día de ayer Operación Cobos-Clarín, ley de quiebra al Estado Soy un doctor en Economía de la Escuela de Altos Estudios de París investigador del CONICET y tenés justamente un estudio hecho sobre el tema este del 82% móvil El sistema de previsión argentino hoy tiene entre los ancianos la mejor distribución del ingreso de toda América Latina y la mejor de su historia, esta medida va a hacer aumentar la desigualdad 15% Leía que el despacho de mayoría que lo firma la coalición cívica, la UCR, el PJ disidente, el PRO ellos calculan que con 11 mil millones se paga todo No, es una mentira flagrante El costo que tenemos nosotros que significaría la decisión de adoptar el fallo Badaro está por el orden de los 10 mil millones de pesos Ellos calculan que con 11 mil millones se paga todo No, es una mentira flagrante ¿Qué cuentas hacen? ¿Qué cuentas prevé el proyecto? Realmente no tiene un cálculo total del proyecto, no saben cuánto va a costar Este es un voto por la equidad social y que la sustentabilidad la vamos a encontrar con una profunda discusión que la sustentabilidad la vamos a encontrar con una profunda discusión No saben cuánto va a costar Sanz decía que costaba 20 mil millones de pesos eso es menos de lo que cuesta el artículo 1 ¿Cómo puede ser que un gobierno que para el presupuesto del 2011 pretende manejar con discrecionalidad más de 120 mil millones de pesos no puede dar un aumento que en su conjunto no sobrepasa los 20 mil millones? Sanz decía que costaba 20 mil millones de pesos eso es menos de lo que cuesta el artículo 1 del proyecto realmente parecida que no saben La parte de la plata, que puede estar o no estar si la medida fuese excepcional habría que buscar la plata y se debería pagar pero el problema es que aumenta la desigualdad Nosotros no estamos discutiendo si está bien o mal aumentar la jubilación estamos viendo cómo y de qué modo es sustentable y de qué modo en el intento no liquidamos la seguridad social desfinanciamos el presupuesto y volvemos a una etapa de déficit crónicos Así como esta ley es completamente inviable no solamente genera una pérdida de capital enorme sino que no están los 40 o 50 mil millones de pesos anuales adicionales no están en ningún artículo de ley, no se prevén nuevos recursos El argumento es que no habría manera o forma en estos momentos de conseguir el dinero para la regulación de esa ley Pero si vos le decís a tu marido mirá, no hay plata para comprar lomo y apareces con un tapado de visón todos los días y tu marido va a decir flaca, comprame un poquito de lomo y aflojame con los tapados La sustentabilidad la vamos a encontrar con una profunda discusión Flaca, comprame un poquito de lomo y aflojame con los tapados La verdad que es un mamarracho vamos a decirlo en una forma bien popular es un mamarracho tanto la ley como se llegó a la votación y es lamentable, es lamentable pero ¿saben por qué? es lamentable porque se juega y se jugó con las expectativas de los jubilados Qué momento, ¿no? Histórico El 82% móvil va a marcar un momento histórico también en nuestro país por pocas horas seguramente Y claro, porque la Presidenta lo... Lo va a vetar Lo va a vetar Sí, se anunció Así que... Los jubilados quedaron ahí con ganas de festejar Sí, es una ilusión, la verdad es que para los jubilados es una ilusión ¿Saben por qué es lamentable? Porque se juega y se jugó con las expectativas de los jubilados Este es el país que estamos construyendo pese a... No a los palos A los palos, a las piedras, a los golpes Porque la verdad... Cuánta violencia institucional Porque muchas veces yo siento como Presidenta Este es el país que estamos construyendo pese a... No a los palos A los palos, a las piedras, a los golpes Bueno Diego, a ver... Tu reflexión sobre el tema No, la hemos dicho en varias oportunidades En primer lugar, lo primero que quiero aclarar Que no ha habido un gobierno en la historia de la Argentina Que haya hecho tanto por los jubilados Creo que la última vez que estuve acá en 678 lo dije Pero me parece que es importante reiterarlo Dos millones cuatrocientos treinta mil nuevos jubilados Desde 2003 a la fecha Y hoy tenemos la tasa de cobertura jubilatoria Más alta de América Latina Siete veces aumentó la mínima jubilatoria Después de catorce años de estar parado La mínima jubilatoria en ciento cincuenta veces En ciento cincuenta pesos Hoy aumentó en siete veces la mínima jubilatoria El presupuesto destinado a la seguridad social Creció de manera significativa Dos veces al año hay movilidad jubilatoria Este año aumentó más del 26% Cuando ellos decían que iba a crecer solo el 4% ¿Por qué? Porque refleja el aumento de la actividad económica Refleja que la economía crece en los ingresos tributarios Y con lo cual aumentan las jubilaciones Hay una tasa de igualdad y solidaridad Lo decía Demián que estuvo ayer con ustedes En materia de igualdad jubilatoria Que es envidiable y es la más alta de América Latina Me parece que tenemos que estar orgullosos como argentinos Por la decisión, no casual Sino firme de un gobierno Primero de Néstor Kirchner y después de la presidenta De que en la Argentina tenemos un sistema jubilatorio fuerte Sólido y que podemos hacer frente a las jubilaciones Todos los días y todos los meses Cinco millones setecientos mil jubilados Cobran todos los meses Y con una mejora de menos a más permanente Ahora bien, la oposición de manera demagógica De manera oportunista Sin ningún tipo de criterio de rigurosidad Lo decían muy bien Y quedaba muy bien reflejado No hubo un pedido de informe a la ANSES De cuánto era el cálculo de la ley Nosotros fuimos al Congreso de la Nación Nosotros fuimos al Congreso de la Nación Con el Ministro Boudou Y mientras estábamos hablando del cálculo Cuánto era el costo de la ley Los senadores de la oposición Firmaban el dictamen y no nos escuchaban Entonces, faltó rigurosidad Faltó en un tema estratégico En un tema de Estado En un tema muy sensible Que es pagar todos los meses La jubilación En donde uno tiene que prever la sustentabilidad No hubo apreciación No hubo apreciación sobre la fuente de financiamiento En ningún momento la explicaron En ningún momento dijeron De dónde iban a salir los recursos Automáticamente si esta ley se ponía en vigencia Entraba en déficit ANSES Quebraba el sistema previsional En una ley de desfinanciamiento del Estado Pusieron en un artículo Que teníamos que liquidar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad Evidentemente todo eso refleja No sólo la improvisación La liviandad con la cual toman los temas Un tema estratégico En donde hay que tomarlo con mucha seriedad Porque, ¿qué pasó? Hoy lo explicaba muy bien la Presidenta El pasado argentino Ha sido un colapso en materia previsional Hubo el 82% móvil 958 de Frondiz Y cuatro años sólo duró ese 82% móvil Ya empezaron los déficits No se podía pagar Y permanentemente el sistema previsional Estaban en déficit y con casas desfinanciadas Es la primera vez en la historia de la Argentina Que tenemos un sistema de seguridad social Que está sólido Que paga todos los meses las jubilaciones Que no corre el calendario de pagos Como hacían ellos en la Alianza Entró en déficit permanente el sistema La historia lo indica así Con consecuencias terribles para la economía Y es la primera vez que está sólido el sistema Que está inclusivo Y que hay una perspectiva de mejora ¿De dónde sale el dato para la oposición Del superávit del ANSES Con el cual poder financiar por lo menos parte Dicen ellos O por lo menos escuché eso Parte de lo que se trata de este proyecto Ninguno de los legisladores Que hizo referencia al financiamiento Dio precisión y rigurosidad sobre los datos Yo seguí el debate desde mi oficina Y en ningún momento Dio rigurosidad y precisión sobre el debate Yo les dije a ellos En la Cámara de Senadores En la Comisión de Coparticipación Y de Presupuesto Cuál era la situación del ANSES En términos fiscales Que se lo firmaba Que era la misma presentación Que iba a hacer Ante la Auditoría General de la Nación Que es el órgano de control Del Poder Ejecutivo Y del ANSES Les dije Este año el ANSES Tiene las cuentas equilibradas A lo sumo tendremos un superávit De 500 millones de pesos Y esos insisten en un superávit De 15 mil millones de pesos Es mentira Mienten de manera descarada De manera abismal Y se lo firmaba Con el tesorero de ANSES Con todos los colaboradores Que tienen la responsabilidad Como funcionarios De todos los días Administrar junto conmigo Administrar la ANSES Entonces Mienten descaradamente Mienten de la fuente de financiamiento Saben que no se puede financiar Porque en definitiva eso Hay palabras elocuentes De un montón de legisladores Que veían ayer Que decían Bueno, sabemos que esto es inviable Pero bueno En algún momento Encontraremos la forma De darle sustentabilidad En el tiempo Otro senador Habló Bueno, de acá a fin de año Llegamos con una imprecisión total De los números El año que viene Y después Y después del 2012 No queremos un sistema previsional Para siempre Digamos No estamos solo pensando De acá En los próximos meses